Belinda vivió unos momentos difíciles, pues sus padres dieron positivo y a su mamá la tuvo que sacar de emergencia al hospital porque no se vio bien. Ella hizo hasta lo imposible por ayudarlos a ambos. Esto y más te lo estaré platicando a continuación en Famous Class Up, así que acompáñame hasta el final. Hace unos días a Belinda le tocó vivir un momento complejo y algunos medios la captaron llegando de emergencia a un hospital al sur de la Ciudad de México para que su mamá recibiera cuidado médico, pues sus niveles de oxigenación estaban muy bajos a causa de la enfermedad actual. Fue a través de una persona allegada a la familia que dio algunos detalles sobre la salud de los padres. Esta persona comenta que estas últimas semanas para Belinda no han estado fáciles, ya que algunos de sus familiares más cercanos han dado positivo y entre ellos están sus padres. Al parecer ellos empezaron a tener síntomas hace unas semanas. Entre ellos el primero que presentó inconvenientes fue su papá. Belinda estaba súper preocupada por su papá, ya que es una persona mayor. El señor Ignacio tiene 65 años y lo que se imaginó es que podía llegar a pasar cosas mayores, pero gracias a Dios no fue así. Tuvo síntomas comunes, un poco de temperatura y sentía algo de cansancio en su cuerpo, pero a los días mejoró. Pero su mamá no le pasó igual y con ella Belinda sí se preocupó muchísimo más, pues su oxigenación empezó a bajar de un momento a otro y allí sí tuvo que tomar otras medidas para ayudar a su mamá. Gracias a Dios la mamá de Belinda no necesitó ser hospitalizada. Según ella fue a dos hospitales donde la vieron y le dieron un tratamiento que podía seguir en casa. Lo mejor de todo es que ella se encuentra estable. Belinda en ningún momento ha dejado sola a su mamá. La atiende a cada rato. Pues lo único que quiere es que su mamá se recupere al 100% y cada día esté mejor. Ahorita todos se encuentran más tranquilos en casa y están siguiendo los tratamientos al pie de la letra. Y lo bueno es que están respondiendo bien a lo que le mandaron los doctores. Hace un tiempo Belinda confirmó que su mamá sí está enferma, pero no detalló de qué trataba y si de verdad era la enfermedad mundial. Pero sí dijeron que se encontraban separadas. Esperemos que los padres de Belinda puedan mejorar muchísimo más y que sigan respondiendo a todos los tratamientos. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas de nuestro contenido. También puedes buscarnos y seguirnos por Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.